Música Bueno pues feliz navidad para todos los que estéis reproduciendo en este mismo momento este vídeo Vamos a empezar con la manualidad, ya veréis que es muy fácil, muy fácil Y ya veréis que chulo queda al final En primer lugar cogemos nuestro smartphone y la funda que utilizamos para protegerlo normalmente cada día Es muy sencillo Esta fundita espero que la tengáis muy similar a esta, la apartamos por el momento Y lo que vamos a hacer es medir el espesor de nuestro móvil A continuación vamos a cortar una tira de goma eva de la que queráis Que mida el espesor más o menos entre 1 y 2 milímetros adicionales Para que de esta forma os cubra perfectamente toda la anchura del móvil, todo el espesor Daros cuenta que cuando hagáis esa tira tenéis que hacerla de una longitud Que al juntar los extremos alrededor del móvil vaya unos 2 centímetros entre un extremo y otro De esta forma cuando la peguemos en continuación estará bastante tensa Y evitará que así se salga del móvil cuando la coloquemos en nuestra funda Damos un poquito de silicona Y de esta forma ya vamos a tener la parte principal de la funda A continuación lo que vamos a hacer es coger el móvil Sacarlo de nuestra tira Y vamos a darle la vuelta para evitar que cualquier parte de relieve haga que nuestro móvil lo apoye correctamente Os sugiero que lo hagáis sobre la pantalla Apoyéis la pantalla sobre la mesa Y ya lo aumentéis otra vez de nuevo sobre la tira de goma eva A continuación ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que medir exactamente nuestro móvil Y a partir de ahí pues un trocito de goma eva Que salga lo suficiente por los extremos Para que no tengamos ningún problema y nos quedemos sin goma eva en alguno de los lados Yo lo he hecho muy muy justito pero os recomiendo que le deis entre 1 y 2 centímetros sobrantes por cada lado Y marcamos el en el extremo superior y en el extremo inferior de nuestro móvil No en los laterales Ya veis como os lo marco No en los laterales porque lo vamos a hacer con una regla para que quede perfecto De esta forma pues evitamos que al presionar con el lápiz nos marque mal el perímetro del móvil Y nos pueda hacer una funda, una base mucho más pequeña Y a continuación pues simplemente lo recortamos Os recomiendo como siempre un cúter de precisión Es más sencillo, es más fácil de manejar Y ya la tenemos, ya la tenemos A continuación ¿qué hacemos? Pues lo mismo, damos la vuelta al móvil La colocamos sobre la parte que no tenga relieves, ni botones, ni nada Y empezamos a pegar con silicona Muy muy despacito, muy muy despacito Ya que es muy importante que evitemos que salga la mayor parte de silicona por fuera Aún así os doy un truco Atentos al truco porque viene ahora mismo Si se os sale un poquito de silicona no pasa nada Poner la pistola sobre la goma eva Y hará que desaparezca esos trocitos que salen de silicona por fuera Ya que se fundirá y quedará totalmente invisible Sacamos nuestro móvil de nuevo Y a continuación ¿qué vamos a hacer? Pues a coger nuestra funda de silicona Nuestra funda que utilicemos cada día Del material que sea Y vamos a marcar todo Aquí está el truco Marcamos todo y va a salir perfecto Ya que es la funda que utilizamos para nuestro móvil Lo marcamos Y a continuación lo recortamos Marcarlo perfectamente Y recortarlo Es muy sencillo, muy muy sencillo Y volvemos a probar nuestro móvil Para continuar con la parte más divertida del vídeo La decoración Yo os traigo dos modelos Las plantillas como siempre Ya veis que las tenéis en la descripción Recortarlas Acerca de una de las piezas De los colores que queráis Y empecemos a pegarlas Bueno ya las tenemos todas Ahí están todas Y ahora lo que voy a hacer es explicaros un poquito poco a poco Cómo vamos a pegarlas Y en qué orden Seguirlo porque es muy recomendable En primer lugar vamos a pegar los brazos Ya que es la parte que está Pues no está pegada sobre la funda Por así decirlo Y va a quedar un poquito Como libre En vuelo que se llama No está ninguna superficie puesta Y son un poco más débiles Os recomiendo que extendáis Un poquito la goma eva Y si podéis también Le ponéis un poquito de goma eva Debajo de los brazos Para que sirva de base Pero no hay ningún problema A mí no se me cae Y en el otro lado pues lo mismo Los dos bracitos Ahora parte importante Colocamos los pies de nuestro Santa Claus De nuestro Papa Noel En la base donde queremos colocarlo Y a partir de entonces Pues colocamos la parte del Papa Noel de arriba Solo pegamos hasta la mitad aproximadamente Ya que ahora Lo que vamos a tener que hacer Es recortar los agujeritos de la cámara Y del flash Del smartphone, del móvil, del celular Como lo queráis llamar En la parte del gorrito del Santa Claus Y una vez que tengamos ya recortado Volvemos a colocar Es un kit aipón de nuestro móvil De nuestro smartphone todo el rato Pues ya lo tenemos Ahora simplemente vamos a ir colocando Una pieza tras otra En el orden que os voy a mostrar Y listo Ya tenéis prácticamente terminada La punta Hasta aquí Era la parte difícil Ahora ya lo podéis hacer Sin ningún problema Ayudándoos De quien queráis Colocando pieza tras pieza Pues incluso Hacer vuestras propias plantillas Y hacer otro diseño Yo os propongo Simplemente dos diseños Y decorarlo Yo creo que es Es una buena maniabilidad Incluso para regalarla Colocarle pues Lo que más os guste Y yo creo que la persona Que la reciba Va a estar encantadísima Y damos ya el pequeño toque A nuestros ojitos A la boca Utilizando un poquito De pintura acrílica Muy despacito Aquí irá el detalle Muy despacito No hay prisa Ya tenéis la parte más difícil Y ya pues Nos preparamos Para la segunda maniabilidad ¿No? Lo mismo Una funda También para smartphone Ya tenéis la parte Que hemos visto antes Ahora simplemente Pues os muestro Como pegar las piezas Una tras otra Aquí muy importante Colocar esos cuernos Perfectamente para evitar Que tape el flash O que tape la cámara Incluso podéis diseñar Otros cuernos De la forma que queráis Yo Los he hecho finitos Pero podéis hacerlo Como queráis Ponerle otras cosas Lo que queréis Es totalmente libre Decididlo vosotros Navidad está ya Y podéis hacer Los regalos que queráis Y de la forma que queráis Y pues terminamos Con un poquito De pintura acrílica Y unos pequeños toques De color blanco Incluso algunos matices Que no os muestro Pero que le he dado Como veréis luego En el final Ahí lo tenéis Y ya tenemos listas Las dos fundas de silicona Disfrutarlas Disfrutad de la navidad Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego